La obligación es que por muchas veces que nos amenacen, nosotros sigamos dando información de toda la documentación y toda la información perfectamente documentada que está llegando de países que nutrieron, que llenaron, que enriquecieron con dinero al entorno de Podemos, a los posteriores fundadores de Podemos, a Podemos directamente o a las tapaderas de Podemos. Y atención a la última información que ha llegado porque es gravísima. Ustedes se acuerdan la que se montó cuando desde Venezuela llegaron más de 7 millones de euros y se consiguió demostrar esa información con todos los contratos de los pagos a todo el entorno de Podemos que posteriormente pagó esa fundación. Qué casualidad que ese entorno estaba en la fundación CEPS, qué casualidad que justo en el momento en el que se funda Podemos se difuminan esos contratos en la fundación CEPS. ¿A dónde fueron muchos de esos contratos o de esas colaboraciones? A Ecuador. Y atención al riego de dinero que ha habido desde Ecuador, del Ecuador de Rafael Correa a distintas tapaderas de Podemos. ¿Quiénema? ¿Quiénema es la de Rafa Mayoral? ¿Vale? Atención, a través de Quineema 2,6 millones de euros. En el resto también había otras personas menos conocidas que el caso de Rafa Mayoral. Mi País Consultores, otra de las consultoras que ellos utilizaban y la tenían controlada. 2,9 millones de euros, no está mal. A través de la fundación CEPS, a través de la fundación CEPS llegaron 1,4 millones de euros. Intecón Iberoamérica, 1,4 millones. Quineema y candidato de Podemos que estaba dentro de Quineema relacionado con ellos, 175.000 euros. Atención porque la suma es una auténtica barbaridad y sobrepasa los 8 millones de euros. Todo ese dinero, todo ese dinero, llegó procedente del Ecuador de Rafael Correa a el entorno de Podemos. Y no ha pasado absolutamente nada. Y este señor, Pablo Iglesias, sigue alardeando y llamando a todos los demás corruptos. Y este señor sigue diciendo que el problema de las cajas B no está en él, cuando él ha tenido causas abiertas. Y tiene abierta en estos momentos el caso Neurona. Juan Carlos. Y yo le diría ahora a Correa, ¿y para qué has hecho esto? Esa es la gran pregunta. Realmente estarán diciendo, ¿qué hemos hecho con esto? Pero, Carlos, la financiación de los partidos ya sabemos que siempre es un tema oscuro. Todos los partidos recogen, incluido el nuestro, pues al final dependen de que generosas almas, unas veces con el dinero adecuado y otras no adecuado, lo pongan ahí, esperando algo a cambio. ¿Qué esperaba toda esta gente a cambio? ¿Qué esperaban? ¿Que iban a llegar a algo? Bueno, eso se habló en su momento y, de hecho, en algunos de los contratos de Venezuela se incluyó, donde ponía expresamente que la comanda, por decirlo de alguna manera, la orden, era que tenían que acabar formando un partido y qué casualidad que el partido existe, se llama Podemos. Sí, pero luego, ¿qué repercusión iba a tener? Realmente, yo creo que demostraron ser poco inteligentes, porque un movimiento de estos, y encima con esos personajes tan inútiles y tan farsantes, jamás iba a triunfar. Que yo en eso no estoy muy de acuerdo, porque Europa se ha encargado de frenar sanciones a Venezuela, Europa se ha encargado de frenar el reconocimiento de gente al frente de Venezuela, o de la Asamblea de Venezuela, democrática, y no lo que tienen. Europa se ha encargado de diluir las acciones que se podían haber tomado contra Venezuela o contra la Bolivia de Evo Morales. Cuidado... Pero por la influencia de Podemos, te refieres. Bueno, por la influencia de Podemos, por la influencia en Grecia de Siriza, por la influencia de BP Grillo en Italia, por la influencia hasta del propio Borrell en el Parlamento Europeo. Si en el XIX se hubiera formado un gobierno como había que haberlo formado entre PSOE y nosotros... Y Ciudadanos, dices. Es que esto no estaríamos hablando de esto. Bueno, ya, ya, pero cuando tú te haces una cuesta... Bueno, estarían ya en la cárcel, a lo mejor. Ya, pero cuidado con un detalle que ha dado. Luis, vamos a ver. Todo esto le preocuparía a Ecuador si Ecuador estaba jugando con pólvora propia. Pero si el dinero que entregaba no era suyo, o en el caso de Cuba, que es el máximo diseñador de toda esta historia, a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, el dinero que estaba utilizando era el de robarle el petróleo a los venezolanos, le importa un soberano. A mí no. Oye, que tengo que hacer mis experimentos para expandir el comunismo. Ah, y me salen gratis porque le estoy robando el petróleo a Venezuela. No sé qué caso. Pues, encantado. Recordemos que todos...